En medio de una discusión resultó herida con una botella la nombrada Clarileni Jerez de 20 años en un hecho ocurrido la mañana del pasado jueves en el sector Vistal Valle de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Clarileni Jerez se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paúl a causa de heridas en antebrazo derecho y toras posterior según diagnóstico médico. Las heridas se las ocasionó un tal Robinson Calcaño, el dañado, quien se encuentra detenido en el cuartel policial de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Nosotros íbamos juntos. ¿Ustedes son parejas? No, parejas no. ¿O sea, vivimos juntos? Éramos como hermanos. Wow. ¿Y cómo me va a hacer eso? ¿Y por qué viene el problema? No, ella dio dos galletas a ella. Yo fui a meter y me dique a defender, tú sabes. Y él se rebeló. ¿Qué te dijo él? Él no me dijo nada y me entró ella. ¿Cuántas puñaladas te dio? Fue con una botella. Wow. ¿Cuántas veces te dio? Como cinco veces. ¿Qué tú le pides a la justicia? O que lo metan presa. ¿Dónde fue eso, mi amor? ¿En qué sector? Vista del radio. ¿A qué tú te dedicas? ¿Qué tú haces? Ahora no estoy trabajando. ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.